No deja que el Señor te envuelva en su Espíritu de Amor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 3, versos del 13 al 17 En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole Soy yo el que necesito que tú me bautices ¿Y tú? ¿Acudes a mí? Jesús le contestó Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Ya que el Señor te muerda en su espíritu de amor, satisfaza hoy tu alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!